... Muchas gracias ¡Cuidado! 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 ¡Cambiala! ¡Cambiala! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos Lucho! ¡Vení! ¡Vení! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos Lucho! ¡Hay que correr! ¡Fueron, Fueron! ¡Tierra! 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 ¡Sigue a balance! ¡Suscríbete al canal! ¡Pantalla primero! ¡Pantalla primero hay pantalla! ¡Sí! ¡Espera! ¡Ah! ¿Siguieron su posición hasta allá? ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! Y adentro, Carlitos, adentro, tres puntos, con Carlos Castro Vinci. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Banco Mendoza 5, 10, San Juan Ragui. ¡Vamos, choc, pa' una, vamos! ¡Vamos, choc, pa' una, vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, Eru! ¡Dame, servo! ¡Bien! Me zus, por eso caceguince Ahora va a ser sobre el terreno de Nanquatracmi ¡Dos! ¡Llevarlo! ¡Máuro los que le metan! ¡Máuro los que le metan! Los chacrinches con un error dentro del chacrinche. Ahí está, veña, 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 veña. ¡Ah! 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 ...y la recupera Eduardo Carcutó. ¡Bien Franco, bien! ...carleto Castro, se escuide del papel. A ver si la recupera. ¡No! ¡No! ...donde está? ¡No! ...asistiendo a la naciente con esto. ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a jugarla! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a jugarla! ¡Ven! 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 Marca Taran. Marca Taran. ¡Ven! 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 ¡Choco! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡ Łomo linkas y la rowsınız! ¡De Cleveland Portor, San Marco Valente! ¡Gracias! ¡Room! ¡Ram! ¡Ram! ¡Aguí, R對! ¡Gracias! Llega enMMM ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la cabeza! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal que era una pelota para ganar? Por mierda, por nunca. Lo van a andar jugando con los yuyos que es lastimada. ¿Qué tal que ha ocurrido? Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡Placera así de tibibibario que vayan a emplear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, loco! ¡Gracias! 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 ¡Uuuh! Se va a recibir un favor del equipo de Panto Mendoza ¡Gracias! 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 ¡J Feuer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mostros de aquí! ¡Gracias! ¡Duciendo por al Panto Mendoza que a todos por China Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Solo. 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 ¡Solo! ¡Vale! ¡Vale! Muy bien. Todas las instancias nos han secado después de este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los di Gallardo se corre. ¡Y a los índices! ¡Golazo del huevo! ¡Golazo del huevo! ¡Golazo del huevo, von Gallardo! ¡Dale Marco, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a levantar! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Dale! ¡Bien, Marco! ¡Bien! ¡Bien, Marco! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver cómo resuelven las cosas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Félix! ¡Vale, Félix! ¡Vamos, 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 Félix! Gracias. 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 Sánchez... ¿Vos puedo dar mi caso? ¿Vos puedo dar mi caso?